Música Como todos saben, apenas tenemos 3 días de sesión Ya todos, por así decirlo, cada quien en sus puestos Estamos trabajando de la mano con el presidente de la Chico Ukele Y estamos haciendo acatado con todas las órdenes que nos ha dado Quiero decirles que hemos encontrado unas irregularidades en la administración de CIRCO Perdón, en el periodo del FMLM Por ejemplo, quiero decirles que Bueno, perdón, antes que nada, de manera inmediata Solicitaré a la Corte de Cuentas un examen especial sobre el periodo del FMLM Encontramos irregularidades tales como Viajes exóticos de misiones oficiales A las Islas Canarias, a la India, la China, entre otros Con un gasto de alrededor de medio millón de dólares También tenemos la información de una feria que se realizó en Los Ángeles En la cual se gastaron 200 mil dólares Con un ingreso de apenas 19 mil dólares También tenemos un evento de Feria China Con un costo de 27 mil dólares En el cual dieron un anticipo de 55 mil dólares Luego se liquidó y se reembolsaron 27 mil 200 dólares Mediante un cheque a nombre de un diputado del FMLM También en el 2017 Quiero que sepan que CIRCO tuvo una utilidad de 2 mil dólares Y en el año pasado tuvimos una pérdida de alrededor de 1.3 millones de dólares Obviamente nosotros ahorita hemos venido a tomar el control de todo Estamos analizando toda la información que ya las personas nos están presentando Y solo les puedo decir que lo que estamos encontrando no pinta nada bien Muy buenas tardes a todos En adición a lo que el señor presidente de CIRCO ha expresado También se han encontrado indicios de la contratación de parientes de la extitular de CIRCO Todo esto se va a documentar y en su momento se va a presentar La correspondiente denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental Para que se establezca si hubo violación a la prohibición ética de contratar parientes En todo lo demás, tal como ya lo dijo el señor presidente de CIRCO Él solicitará de manera inmediata a la Corte de Cuentas de la República Un examen especial sobre el periodo anterior Para ver toda la administración Ver si además de estas irregularidades, cuáles otras hay Y una vez se tenga un informe final de la auditoría de la Corte de Cuentas de la República Se tomarán las debidas acciones judiciales o administrativas Para dilucidar responsabilidades civiles, administrativas o penales Según se compruebe con el resultado de dicho examen Como les dije anteriormente, apenas llevamos tres días Y esto hemos encontrado, no quiero saber lo que vamos a encontrar Investigando e indagando más a fondo También quiero decirles que nosotros estamos aquí para trabajar por ustedes Ustedes confiaron en el presidente Nayib Bukele El presidente Nayib Bukele confió en nosotros Y venimos aquí a hacer nuestro trabajo No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!